Nicaragua Absurdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en quien tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la mente se desatuda Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos Gracias por acompañarnos a esta hora en una edición o más de Noticias Alive Correspondiente a hoy lunes 26 de agosto del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia a través de esta plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Vamos a iniciar con las informaciones de este día La vicecanciller de Costa Rica denunció este lunes que miembros o presuntos miembros del ejército de Nicaragua habrían ingresado o incursionado a territorio costarricense Esta acción habría dejado como saldo una persona muerta que se presume sea un nicaragüense Aquí el reporte Darío Noticias El organismo de investigación judicial y la fuerza pública de Costa Rica reportaron este lunes la muerte de un nicaragüense Aún sin identificar Aparentemente el hombre venía huyendo de Nicaragua El cual, según varios testigos cuyas versiones están por ser corroboradas Venía siendo perseguido por miembros del ejército nicaragüense Esto basado en vestimentas Según el ministro de seguridad pública Michael Soto Rojas Se le consultó vía telefónica al coronel Álvaro Rivas Vocero del ejército de Nicaragua sobre el incidente Pero este pidió que se le enviara por escrito las preguntas para responderlas Lo que no ha ocurrido Hoy al ser las 12.30 de la tarde se recibió una llamada al 911 Donde se indica que en el distrito de Pocosol de San Carlos Propiamente en un lugar llamado Pueblo Nuevo Calle Chinchilla que se encuentra cerca del Mojón 6 Hay una persona fallecida Dijo Soto La vicecanciller Lorena Aguilar dijo que de llegarse a corroborar esta violación al territorio nicaragüense Procederemos por los canales diplomáticos pertinentes El ministerio de seguridad acaba de compartir el hecho de que impulsionó el ejército nicaragüense a territorio costarricense Parece que existe un muerto de nacionalidad nicaragüense pero todavía es un hecho que no se ha podido confirmar De llegarse a corroborar esta violación al territorio costarricense Procederemos por los canales diplomáticos pertinentes Según las primeras versiones del incidente El hombre habría realizado un asalto en una pulpería nicaragüense Fue descubierto por hombres que lo siguieron y le dispararon Sin embargo, el organismo de investigación judicial investiga si quienes dispararon fueron policías, militares o civiles Además de determinar si el asesinato ocurrió en Costa Rica o Nicaragua Darío Noticias Hace al menos una hora la policía en Managua le disparó en tres ocasiones al exerreo político Francisco Hernández Dejándolo herido de gravedad A continuación declaraciones de su mamá Yadira Hernández Quien explica la intención de la policía en atrapar a su hijo y el por qué las detonaciones Darío Noticias Yo defiendo a mis hijos con capa y espada Pero yo me acuerdo a él que se dejé agarrar para que ya no siguieran apuntando Y ellos me apuntaron tres personas y hay videos, la gente tomó videos de todo esto que ha pasado Apaguen esos teléfonos, quítenlos, la gente tomó videos cuando nos están apuntando para dos días más ¿Por qué se lo llevó a Francisco? ¿Por qué se lo llevó a Francisco? Si güey hizo lo que hizo por su país, por esta soberanía que estamos triunfando todos Yo trabajo, yo trabajo, todo el mundo sabe que yo trabajo y está mi negocio ahorita que me lo botaron porque mi hijo defiende, el otro chaval lo defiende a Pancho porque ellos tiraron unas brasas y entonces al intentar agarrarlo pero entonces mi hijo apaga el agua y le echa agua al policía y por eso se lo lleva y lo agarra y me le pega y ha agarrado y eso no se hace ¿Cuántos disparos lleva su hijo? Tres disparos, lleva uno por el tórax y le mire yo aquí porque yo lo miraba que él se ahogaba y fue con una chiquita que le dio una 38 y después venía con una asca yo no sé qué cosa es que tiran unos cosos negros y yo venía detrás de ellos y les dije ya no más, ya no más pues si lo van a matar pues ya matenlo que yo lo voy a enterrar pero no me daban eso que me estaban matando a mí delante de mis hijos porque mis hijos yo los defiendo a capa y espada pero yo ya no aguanto esto Darío Noticias La condición de salud de Francisco Hernández aún se desconoce ningún miembro o autoridad de parte de la policía le ha informado a la señora Yadira Hernández a qué hospital fue trasladado su hijo y cuál es su estado de salud Estaremos al pendiente para traerles más detalles a ustedes de lo que ha ocurrido este día lunes en el barrio San Judas en Managua Vamos a cambiar de tema Este lunes ha hecho o ha dado a conocer una circular de parte del Frente Sandinista les invito a ver esta circular a continuación la intención de esta circular de parte del FSLN es detener la conformación de los batallones de la paz recordemos que el domingo antepasado en la ciudad de Bluefields se dio a conocer la conformación de un batallón de la paz una nota que decía que al menos 500 militantes se habrían integrado a este batallón de la paz en esta circular que manda a detener es la conformación de estos grupos dice además que quienes ya están integrados deben adjuntarse a la estructura del FSLN para apoyar al gobierno de Daniel Ortega les leo a continuación la circular y de parte de quien es remitida o a quien es remitida en este caso a coordinadores a comisiones departamentales comisiones regionales y zonas especiales de parte de Leopoldo Rivas Alfaro comandante guerrillero dice y comandante de brigada el cuerpo de la circular dice con la presente hago de su conocimiento que a partir de la presente comunicación las fuerzas y estructuras del sandinismo histórico deberán integrarse en pleno a las estructuras del FSLN con el propósito de fortalecer el trabajo partidario y las tareas de apoyo de reconstrucción o al gobierno de reconstrucción y unidad nacional aquí lo importante la estructuración de las brigadas y batallones de la paz a quienes algunos expertos se les llaman paramilitares entra en un proceso de revisión por lo que a lo inmediato se suspende la activación y juramentación de estas importantísimas fuerzas del sandinismo histórico la intención o la razón del por qué se ha detenido a la conformación de estos grupos no se sabe únicamente alega que entran a un proceso de revisión vamos a cambiar también de tema porque este fin de semana en León este 24 de agosto Monseñor Sócrates René Sándigo asumió como nuevo obispo de la diócesis de León algunas personas pudieron participar e ir a este evento religioso que fue en la Catedral de León nuestro equipo de prensa estuvo ahí y aquí está el reporte Darío Noticias con un simple recibimiento de los feligreses en León Monseñor René Sándigo Girón inició este sábado 24 de agosto su nuevo ministerio episcopal en esa diócesis liderada en 28 años por el obispo saliente Monseñor Bosco Viva Cerro Velo ahora obispo emérito Sócrates René Sándigo criticado por su supuesta afinidad con el régimen llegó a la ciudad custodiado por el comisionado general Ramón Avellán subdirector de la policía y jefe policial de la ciudad de Masaya y el comisionado mayor Fidel Domínguez jefe policial de la ciudad de León durante su ingreso a la ciudad universitaria se le preguntó a Monseñor Sándigo cómo iba a lidiar ante las críticas que los ciudadanos leoneses han hecho en su contra Sándigo quien pastoreó durante 14 años la diócesis de Chontales y Río San Juan explicó que su nueva misión como guía espiritual de los leoneses será propagar el evangelio de Jesús al evento asistieron feligreses de otras diócesis y trabajadores del estado que fueron trasladados en buses a la toma de posesión del nuevo obispo además hubo una amplia cobertura de los medios oficialistas desde Managua así como fuerzas policiales trabajadores municipales y simpatizantes del gobierno a la toma de posesión del obispo Sándigo también participaron los obispos de la conferencia episcopal de Nicaragua y el nuncio apostólico Monseñor Valdemar Estanislado Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros tras la orden que dio el gobierno a sus militantes de portar y de colocar la bandera azul y blanco en todas las instituciones del estado tras esto la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia insta a todos los nicaragüenses opositores al gobierno de Daniel Ortega a ondear la bandera azul y blanco y sobre todo a aquellos que también desean ponerle un lazo negro esto por señal de luto y por las víctimas que murieron en nuestro país cuando inició la represión gubernamental aquí también les invito a ver este comunicado de parte de la Alianza Cívica que dice la bandera nacional es el símbolo más sagrado que cobija a todos los nicaragüenses recientemente dice el comunicado de la Alianza la dictadura ha querido imponer a sus seguidores y funcionarios que ondeen la azul y blanco esto tiene la clara intención de quitar el significado de la bandera o que la bandera ha tenido en esta lucha la bandera que hemos enarbolado sin que nadie nos lo exigiera sin que lo hicimos o si no que lo hicimos por amor a la patria a la paz a la justicia y la democracia en respuesta a esta campaña oficial que más bien abre una oportunidad de protesta ya que crea condiciones de seguridad para ondearla instamos a todos en especial a los que se desplazan en vehículos a que porten la bandera azul y blanco en este mes de la patria al llenar las calles de banderas estaremos seguros y silenciosamente demostrando a la dictadura que es una minoría y que el pueblo repudia la manipulación del pabellón bicolor para aquellos que quieran llevar más allá la protesta y que su bandera sea identificada con la causa de la justicia y la democracia recomendamos poner respetuosamente un listón negro de luto este listón deberá ser colocado deberá ser colocado corrijo en la esquina superior izquierda de la bandera la seña servirá de recordatorio que en este mes debería o en que debería ser de fiestas no hay nada que celebrar que este mes patrio sea un momento para recordar a los asesinados y reiterar la necesidad de una solución pacífica a la crisis todos a ondear la bandera nacional es el comunicado de la alianza cívica por la justicia y la democracia nosotros siempre les invitamos a ustedes a compartir nuestro material en vivo no solamente para informarles sino que también le compartimos a continuación a nuestra campaña nicaragua te quiero libre con una serie de mensajes tengo fe nicaragua libre tengo fe en que no hará falta más dolor tengo fe duele en el alma son tantas vidas que no vuelven más hierven la sangre tantas familias tantas familias que sufriendo están no te das cuenta que al disparar matas tu alma cuanta inconsciencia donde quedó la empatía humana creo en vos nicaragua libre creo en vos nicaragua llena de color nicaragua libre creo en vos nicaragua libre creo en vos gracias por quedarse estos segundos viendo nuestra campaña nicaragua te quiero libre ahora vamos a seguir con más información el próximo miércoles 28 de agosto la organización de estados americanos estará llevando a cabo una sesión ordinaria en donde estará tratando el tema de la situación política y social la que atraviesa nicaragua en este día además de tratar el tema de nicaragua el secretario general de este organismo luis almagro estará presentando un informe de su gestión durante el periodo en que se ha llevado a cabo la mesa de negociación entre el gobierno y la alianza cívica pero además se estará proponiendo a los cinco integrantes que estarían conformando la comisión de alto nivel que estaría haciendo gestiones con el gobierno para tratar de reanudar la mesa de negociación y encontrar una salida pacífica a la crisis que atraviesa este país darío noticias argentina paraguay canadá jamaica y estados unidos serán los países que conformarán una comisión de alto nivel de la oea que tendrá como misión resolver la crisis en nicaragua además el secretario general de la oea luisa almagro presentará durante la próxima sesión del consejo permanente un informe sobre las gestiones que ha hecho el organismo en el marco del diálogo entre el gobierno de nicaragua y la oposición para tratar de solucionar la crisis la comisión estaría integrada por el embajador leopoldo francisco saores subsecretario de asuntos de américa del ministerio de relaciones exteriores y culto de argentina la embajadora elisa ruiz de díaz barreiro representante permanente de paraguay ante la oea además de un representante de canadá jamaica y estados unidos que aún están pendientes de ser nombrados en el proyecto de resolución sobre el nombramiento de una comisión sobre nicaragua se establecen tres puntos en el primer punto de la propuesta se explica que la comisión será designada para llevar a cabo gestiones diplomáticas al más alto nivel de procurar una solución pacífica y eficaz para la crisis política y social en nicaragua el segundo punto al igual que la aprobada por la asamblea general establece un plazo máximo de setenta y cinco días para que la comisión entregue un informe sobre la crisis nicaragüense en el tercer y último punto de la propuesta de resolución que se discutirá el miércoles se le solicita a la secretaría general de la oea que preste apoyo administrativo y técnico para la ejecución del mandato de la comisión la sesión ordinaria en la cual se presentará la propuesta de resolución para formar la comisión el informe de almagro y la discusión de la situación actual de nicaragua está programada para el miércoles veintiocho de agosto a las diez de la mañana hora de washington es decir a eso de las ocho de la mañana hora nicaragüense darío noticias ahora bien sobre este tema también queremos consultarle a usted que es parte importante para nosotros cuál es su expectativa sobre la reunión o la sesión ordinaria que se estará llevando a cabo el próximo miércoles qué espera usted de este grupo que estará haciendo gestiones diplomáticas en nuestro país esperamos sus comentarios para darle lectura en nuestra transmisión siempre continuando con este tema para el ex embajador de nicaragua jose luis velásquez a mediados de septiembre esta comisión de alto nivel iniciaría a trabajar en nuestro país veamos el siguiente reporte el líder estudiantil edwin carcache quien forma parte de la opositora alianza cívica aseguró a la voz de américa que los representantes de su agrupación esperan que en la próxima sesión del consejo permanente de la organización de estados americanos los países del hemisferio sigan presionando al gobierno de nicaragua para que regrese al diálogo o sea que sea realmente algo contundente algo que sí vaya a tomar un punto de partida para darle una solución a la crisis que estamos viviendo esperamos que reflexione al magro sobre esta situación y se deje de prestar al juego de la dictadura precisamente de Daniel Ortega Rosario Murillo que precisamente hoy prácticamente vivimos un estado policial donde no nos permiten las libertades públicas la OEA acaba de formar una comisión de alto nivel cuyo propósito es contribuir a resolver la crisis sociopolítica explicó José Luis Velásquez ex embajador de Nicaragua en el organismo hemisférico el grupo de países que van a tomar la iniciativa de retomar las negociaciones acá en Nicaragua y que ya en el mediado del mes de septiembre pues estén ya produciendo los primeros contactos y las primeras reuniones con el gobierno de Nicaragua y con la oposición los expertos advierten que si el gobierno de Daniel Ortega se niega a negociar para resolver el conflicto la OEA podría iniciar el proceso de la aplicación de la carta democrática sin embargo el diputado oficialista Jacinto Suárez señala que su gobierno confía en que no ocurrirá Pese a los llamados al diálogo por parte de Estados Unidos la Unión Europea y la mayoría de los países del hemisferio el mandatario nicaragüense dio por concluidas las negociaciones el pasado 2 de agosto Darío Noticias A continuación queremos presentarle el caso del profesor Juan José Rodríguez un maestro en Managua que el año pasado fue despedido por no llevar a sus alumnos a una rotonda para apoyar una actividad gubernamental durante este tiempo el profesor Juan José Rodríguez ha demandado que se sea reintegrado a su puesto de trabajo ya que no cometió ninguna falta para ser despedido su caso es llevado por la organización Defensores del Pueblo y lo presentamos a continuación Darío Noticias Saben perfectamente que llegaron al salón de clases yo me encontraba impartiendo matemáticas y me orientaron que trasladara a los alumnos a un autobús y que los llevara a la rotonda Hugo Chávez y además de eso que le pusiera 40 puntos en matemáticas como que si esto fuera purísimo yo me negué rotundamente y expresaba al señor que llegó al salón de clases y le decía mire me disculpa pero a mi no me pagan por andar apoyando a ningún partido político yo no soy político yo soy docente aquí me encuentro impartiendo matemáticas y yo no voy a participar si mis estudiantes quieren ir yo no les niego el derecho porque aquí estamos viviendo una democracia hipotéticamente hablando mis alumnos dijeron que no que se quedaban conmigo entonces todito el colegio se fueron en los buses se montaron y se trasladaron a la Hugo Chávez yo me quedé solito impartiendo clase hasta las 4 de la tarde como el horario lo establece ese es mi trabajo para eso me pagan y ese es el contrato que yo celebré con el Ministerio de Educación su despido es un despido ilegal nulo e inexistente él es un dirigente sindical y para que se pueda despedir a un dirigente sindical debe de contarse con la autorización del Ministerio del Trabajo es decir deben de quitarle la embestidura de dirigente sindical no dio lugar el señor juez a la acción de reitero asimismo vino el Tribunal Nacional Laboral vuelve a dar otro remedio de sentencia olvidando y haciendo a un lado las sentencias jurisprudenciales que ellos mismos han emitido en años anteriores hasta que termine esto hasta que esto se acabe y llegaré hasta el campo internacional si es posible porque así mandata la ley y yo iré sobre el campo de la ley porque creo en la ley no en el gobierno en la ley Darío Noticias Por último de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud hasta el 23 de agosto suman 14 los nicaragüenses que han perdido la vida debido a la epidemia del dengue Darío Noticias una niña de 5 años y un niño de 9 son las últimas víctimas del dengue en Nicaragua que ya suma 14 personas fallecidas en lo que va del año según información oficial del Ministerio de Salud los dos niños habitaban en el distrito 13 Managua y corresponden a los nombres de Brittany Chantal Gutiérrez Lacayo y Santiago Israel Martínez Calero quienes fueron ingresados de emergencia en el hospital Fernando Vélez País fallecieron el viernes 23 de agosto después de presentar complicaciones hasta el 17 de agosto el Minsan registró 74 mil 383 casos sospechosos de dengue y 3 mil 553 resultaron positivos esto se dio semanas después de que el mismo Ministerio de Salud declaró a través de una resolución alerta epidemiológica a nivel nacional ante esta epidemia que no da tregua en Nicaragua el epidemiólogo Leonel Arguello explicó que es importante desarrollar campañas de sensibilización para que la ciudadanía esté clara que deben tomar acciones y no esperar que la eliminación de todos los criaderos lo haga el Minsa este es un mosquito casero domiciliar entonces cada quien tiene que hacer un recorrido en su patio e identificar cualquier recipiente de agua eliminarlo o quitarle el agua y ponerlo bajo techo si hay huecos en los árboles rellenarlos de tierra si hay plantas que recogen agua también echarles tierra si hay botellas que almacenan agua también botar el líquido limpiar los drenajes y los techos ya dentro los que tienen floreros tienen que cambiarle el agua cada cinco días para no dejar que los huevos puedan posarse en un mero argüello los niños las embarazadas diabéticos hipertensos y las personas de la tercera edad son los más vulnerables ante el mosquito aedes aegypti de acuerdo a el epidemiólogo Lionel Arguello quien explica que el riesgo en los menores de edad es porque no han desarrollado todas sus defensas como las personas adultas hasta aquí las informaciones de esta noche gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en estos 25 minutos de información será hasta mañana en una nueva jornada informativa tengan todos como siempre buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte ochenta y nueve tres calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias